Sálvame Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi piel no pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti